¡Familia, sean todos bienvenidos a esta, su Academia de Padres! Como cada semana, estamos aquí diciendo presente a toda la familia dominicana y por supuesto, trayendo a cada casa, a cada hogar, un contenido de valor, que es clasificación A. Aquí estamos, con mucha alegría, como siempre, con el entusiasmo que caracteriza este programa, esta Academia, que como siempre, cada semana, llega hasta su casa, llega hasta su hogar para llevarles este contenido que Televida prepara para usted, para toda la familia, ahí en este mes de octubre, donde celebramos Mes del Rosario, donde estamos ahí, envueltos en manos de nuestra Madre María, con todo lo que trae consigo este mes. Denise, muy contento, feliz de compartir con ustedes, como siempre, con todo el equipo aquí humano, el equipo técnico de este programa. Aprovecho para mandar saludos a Alex Sosa, nuestro productor estrella, Alex Sosa, que está por ahí en asignaciones, pero aquí estamos para compartir con ustedes este, su programa Academia de Padres. Y tú que pasas en la parte de los saluditos, pues aprovecharé también a nuestra querida Marta Aris, que hoy nos encuentra con nosotros, pero señores, que está en una visita, una encomienda muy especial, visitando a nuestro querido Cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, está por allá, abrázalo mucho y mándale muchísimo cariño de parte de nosotros de Televida, y por supuesto de Academia de Padres. Y pasando inmediatamente, ¿verdad?, recordarles a toda la familia que nos sintoniza sobre nuestras redes sociales, Academia de Padres TV en Instagram, y por supuesto, ¿verdad?, nuestra página web de Televida, www.televida.org.de, ahí verá todo el contenido que tiene Televida preparado para la familia, la programación, la misa, y mejor aún, señores, nuestro programa pasa en vivo, ahora mismito está en vivo, y solamente tiene que darle clip y le pasa la cuenta de YouTube de Televida, por supuesto, así que dé mucho cariñito a los que son más tecnológicos a nuestra página web. Y de igual manera, ¿cómo usted puede comunicarse en casita? Que nos encanta siempre recordárselo, al 809-685-4100-FRANKLINE. Yo le digo que es la única casita que tú puedes llamar a las 8 de la noche. Te puedo llamar sin problema. Y te vamos a responder el teléfono, ¿verdad? Así que hoy, no dejen de llamar, tenemos una invitación a una caminata hermosísima, conocerán a nuestra invitada, ¿verdad?, que tiene un testimonio precioso, y conectando con Jem, traerá esta parte aquí que usted no se puede perder. En efecto, en efecto, así vamos a traerle también una producción interesantísima que trae por ahí nuestro queridísimo amigo Eudis Cordero, con un equipo de, con un elenco maravilloso que usted tiene que conocer como una propuesta para que ahora prontito durante el mes de noviembre, todos en familia vayamos a apoyar esta iniciativa que la tenemos ya ahí tocando puertas. Como están tocando la puerta, atención, mucha atención, mi gente de Academia de Padres. Sí, tenemos este 30 de octubre nuestro aniversario, el aniversario número 10 de Academia de Padres. Así es, tendremos nuestro aniversario número 10, y deseamos que toda la familia nos acompañe este día en el auditorio de la Biblioteca Cardenal Octavio Veras de la Universidad Católica de Santo Domingo. Es totalmente gratis. Va a ser el miércoles 30 de octubre a las 7 de la noche, señores. Mire, ese día tendremos paneles, tendremos una conferencia magistral que no se pueden perder, y por supuesto el toque musical de unos invitados que ya son familia de Academia de Padres, que a ustedes les encantan y que no podían quedarse, señores, en esta celebración de estos 10 añitos. Ya casi tenemos un adolescente de Academia de Padres. Vamos a disfrutar. Señores, ya casi, ¿verdad? Está por ahí listo. Eso sí lo tenemos pendiente. El link de inscripción que estaremos compartiendo para que usted, aunque es totalmente gratis, tenemos un cupo reducido y que usted pueda inscribirse y asegurar ese asiento, señores, para ese día. Miren qué lindo, estamos ahí, qué joven. Hace como 10 años esa foto. No, háganmele un chingue. Hace como 10 años esa foto. Pero, ¿verdad? Ahí le estamos haciendo la invitación. Para nosotros este cumpleaños número 10 es muy importante. Sí. Y será como, ¿verdad? Compartir con nosotros, Franklin, un programa en vivo. Un programa en vivo con toda la familia que esté ahí, con personalidades que iniciaron en Academia de Padres aquí, ¿verdad? El primer día, el día uno, con Rafael, los rosados estarán por ahí, Manny, compañía separada. Todo ese grupo, todo ese grupo que, bueno, que le ha dado vida a toda esta experiencia, experiencia formativa, experiencia de compartir, experiencia de familia, que es este programa. Ya estamos preparadísimos. Vamos ese día 30 de octubre, 7 de la noche. Ahí ustedes ven toda la información. Señores, dense prisa en hacernos saber quiénes son la gente que van porque, ya lo ha dicho Denise, Cupo Limitado es para usted, es para que compartamos esta experiencia. Así es que los esperamos allá para que ese programa de los 10 años lo grabemos, lo vamos a tener como una joya de la experiencia que ha sido Academia de Padres a lo largo de este tiempo. Bueno, no les voy a mentir. Mire, estamos nerviosos, estamos ansiosos, estamos alegres, felices de todo para celebrar estos 30 años. Y en este momento vamos a una parte musical que siempre nos gusta de Academia de Padres. Pero yo voy a dejar a que mi amigo Frank lo presente porque él y Atenas son uno. Miren, a propósito del evangelio de hoy, usted va a escuchar esta canción, se la va a disfrutar, esta voz angelical, Marta, María, María y Marta, llevada, ese texto bíblico, llevada a una canción. Y con nuestra fabulosa Atena, todavía se escucha mejor. Sí, señor, se escucha mejor. Disfrute de esta maravillosa canción aquí, vamos a disfrutarla, vamos a escucharla, vamos a hacerla, oración. Pero antes de ello, recordar que estamos... Tú lo habías comentado que estamos en el mes del Rosario. Y bueno, deberíamos ver esta parte de buscar la historia de por qué la Virgen se llama la Virgen del Rosario. Y me encantó muchísimo también en esta semana, que justamente celebramos también la festividad, muchísimas escuelas, muchísimos colegios, con actividades alusivas al Rosario, hicieron maravillas, Rosarios Humanos, con globos, hicieron que los niños participaran de una manera muy creativa con esta oración tan significativa para todos. Y qué bueno, ojalá que sigamos promoviéndole. Nos quedan bastantes días todavía para que ahí abracemos esta oración y la hagamos nuestra. Y bueno, hicimos, ¿verdad?, sugerencias para toda la familia que le gusta y que debería, ¿verdad?, hacer el Rosario en familia. Y es que para cada cuento, para cada Rosario de cada día, hagan una intención especial. Estamos viviendo momentos, ¿verdad?, de mucha dificultad a nivel mundial. La familia de manera interna, temas de violencia, salud mental que estuvimos celebrando el mes pasado. Tomar en cuenta también que estamos en el marco del Sínodo de los Obispos, el Sínodo de la Sinodalidad, en su segunda etapa, ya antes habíamos tenido una, hace ya un año y un poco más. Y cierra ahora, en este octubre, también recordarlo y llevarlo en nuestras oraciones del Rosario, esta reunión maravillosa que se está teniendo en Roma, donde se están ventilando temas de interés colectivo sobre la sinodalidad en la iglesia. Así que también esa intención, no deje de llevarla ahí a los pies del Rosario. Así es, nuestra intención y, ¿verdad?, intercepción de la madre para todos esos temas que nos preocupan en casa, en nuestra sociedad, en este país, que hay tantas, hay tantas cosas, ¿verdad?, que siempre estamos en petición de ello. Nos unimos a bien, a disfrutar el mes del Rosario. Y ahora sí, Frank. Vámonos con Atena en esta canción maravillosa, Marta y María. Escúchenla y disfrútenla con nosotros acá. Aunque mi corazón se inquiete O tenga mil preocupaciones A tu lado quiero estar Y tus palabras escuchar Aunque mi corazón se agite O tenga mil preocupaciones Solo una cosa es necesaria Y no me será quitada Jesús Quiero estar a tus pies Jesús Tu presencia a disfrutar Jesús Que no importe nada más Jesús Quiero estar a tus pies Aunque mi corazón se inquiete O tenga mil ocupaciones A tu lado quiero estar Y tus palabras escuchar Y tus palabras escuchar Aunque mi corazón se agite O tenga mil preocupaciones Solo una cosa es necesaria Y no me será quitada Jesús Quiero estar a tus pies Jesús Tu presencia a disfrutar Jesús Que no importe nada más Con esta canción maravillosa Y tras la pausa Vamos a hablar De la caminata del amor Una experiencia singular Que usted tiene que vivir También tendremos Verdad En nuestro siguiente bloque El musical Reescribiendo Mi historia Ya veremos Que nos trae Eudi En esta ocasión Y bueno Franklin Prepararnos Ustedes no se muevan De sus asientos Que continúo aquí Academia de Padres Quiero estar a tus pies No permitas Oh maestro Que yo llegue A abandonarte Quiero elegirte Siempre a ti Elegir La mejor parte Jesús Quiero estar a tus pies Jesús Tu presencia a disfrutar Jesús Que no importe nada más Jesús Quiero estar a tus pies Quiero estar a tus pies Continuamos Aquí en Academia de Padres Por esta planta televisora Televida El canal católico De la familia Recuerden que estamos en vivo Estamos en vivo Ahí en la página Usted entra ahí A la página Televida.org.do Y de ahí Sigue adelante Compartiendo este link Donde llegamos en vivo Hasta diferentes partes Del mundo Denise Ya está preparada Nuestra chica Especial De esta Academia Ahí sí Tenemos Hoy el honor De tener a nuestra Querida Jennifer Almanza Con su segmento Conectando con Jen Y una invitación Preciosísima Que nos va a hacer Sobre la caminata Del amor Ustedes quieren saber Qué es ¿Verdad? Bueno pues vamos a ver Qué nos trae Jennifer Hoy en Conectando con Jen Así es Buenas noches Familia de Academia De Padres Yo como siempre Feliz de acompañarles Y de brindarles Informaciones importantes Aquí en Conectando con Jen Y hoy También estoy muy feliz Porque Vengo a dar una información Con la invitada De esta noche Que es Aris Abreu De la fundación Dándole sentido A la vida Que nos viene a hablar De una caminata Muy particular La caminata Del amor Aplauso para Aris Bienvenida Gracias Por acompañarnos Muchas gracias ¿Cómo se siente? Muy bien Gracias Qué bueno Es un placer Para nosotros Que esté compartiendo Aquí en Academia De Padres Y por supuesto Que nos venga A orientar Y a informar Sobre la caminata Del amor Pero antes Aris Como hablábamos Bastage Pues me interesa Y al público También le interesa Saber y conocer Un poco Acerca de la fundación Dándole sentido A la vida La fundación Dándole sentido A la vida En enero Próximo Cumplirá Tres años Se trata Se fundó Porque siete padres Que habían perdido Sus hijos Buscaron ayuda A través De un psiquiatra Colombiano Y una psicóloga Mexicana Donde ellos Hicieron Tomaron una charla Virtual Y cuando ellos Se sintieron Tan bien Ellos no quisieron Quedarse Con ese bienestar Para ellos Entonces Contactaron Con el doctor Jorge Montoya Que es un psiquiatra Colombiano Que tiene 35 años Trabajando duelo Es un médico Que primero Trabajó Cuidados paliativos Y cuando se le morían Sus pacientes Generalmente Pacientes oncológicos Entonces Se quedaba Con los dolientes Y ahí Es que él Aprende De duelo Y acompañando A los dolientes Tiene muchos Libros escritos Sobre el duelo Tiene muchos grupos De duelo En diferentes partes De Latinoamérica Entonces Estos siete padres Padres de familia Es bueno aclarar Padres de familia Sí Son madres Son seis madres Y un padre Entonces Ellos forman Un grupo de duelo Eso ocurre En diciembre Del 2021 Toman la primera charla Con el doctor Jorge Montoya Y ya en enero Solo un mes después Están creando El primer grupo De duelo En el 2022 Enero del 2022 Perfecto Y Aris Abreu ¿Cómo conecta Con esta fundación? Porque Como dije anteriormente Usted es voluntaria ¿Cómo usted Obtiene Ese enlace Con ellos Y se involucra En el accionar? Bueno En diciembre Del 2022 En febrero Del 2022 Fallece Mi hijo Carlos De 20 años De un infarto Fulminante Mientras se ejercitaba En un gimnasio Esto fue Como un bloque Me cayó en la cabeza En el primer año Y medio De mi hijo Fallecer Yo debuté Con diabetes Hipertensión Y fui operada Tres veces A ese ritmo Ya yo no existiera Un día Veo en Instagram Una publicación De este doctor Colombiano Y de esta fundación Y pienso Fui con poca esperanza O sea ¿Qué me puede decir Este doctor Que me impacte Que mejore mi vida Que me dé bienestar A mí se me murió Mi hijo Y mi hijo No me lo devuelve nadie Pero Con mi hijo menor Ahora mi hijo Mi único hijo Asisto Para ver Lo que este hombre Tiene que decirme Desde que el doctor Jorge Montoya Comenzó a hablar Inmediatamente Mi hijo Y yo Nos miramos Esto es lo que Nosotros estamos viviendo Entonces aquí Es el lugar O sea Cuando yo salí De ahí Yo salí Con un entusiasmo Porque yo sabía Que ahí yo me iba a curar Usted dirá ¿A curarte de qué? Tú no te enfermas Fue tu hijo Que se te murió Lo que yo iba a curar Era la herida Claro Que ocasionó La muerte de mi hijo Qué bien Qué interesante Me parece Muy particular El trabajo Que desde la fundación Se hace Porque verdad Uno Para el ser humano Es la ley de la vida Pero uno nunca Está preparado Para eso Pero tampoco piensa En cómo puede Sobrellevar un duelo Entonces La verdad Que el trabajo Que realiza Me parece Muy importante Muy interesante Entonces En ese mismo tenor Aris Ustedes tienen Una caminata Este próximo 17 de noviembre Cuéntenos Cuéntenle a la gente Que esté pasando Quizás Por la misma situación Que usted pasó Como hay muchos padres O también A los niños Porque hablábamos También Fuera de cámara Que no solamente Para los padres Sino que también Se les puede ofertar Acompañamiento A los niños A los adolescentes Que pierden A sus padres Y esto es muy importante Porque eso ayuda muchísimo A tener un adulto En un futuro sano Entonces Qué gran trabajo Qué gran labor Y si la gente Está en una situación Similar Si el público Que nos está viendo Pues pasa por alguna Situación En particular O conoce a alguien Y quiere asistir A la caminata Cómo puede hacerlo Este próximo Domingo 17 de noviembre Bien Antes de hablarte De la caminata Dame un minuto Para explicarte Algo más Básicamente Lo que hace La fundación Es dar Acompañamiento Gratuito En duelo Aunque hoy Usted no tenga Un duelo Lo que tenemos seguro En la vida Es que siempre Vamos a tener En algún momento De la vida Vamos a perder Entonces Es bueno Que tomen nota De la fundación Del Instagram De la fundación Que es Fundación Dándole sentido A la vida En Instagram Y en Facebook Grupo de duelo Mixto RD Porque si no es a usted Usted la puede recomendar También a otra persona El objetivo básico De la fundación Es acompañar En duelo A personas De manera gratuita Y expandir La cultura De duelo En nuestro país Entonces La caminata Es nuestra Segunda caminata Es el 17 de noviembre A las 9 de la mañana En el Jardín Botánico Vamos a recorrer Dos kilómetros Con cinco paradas En cada parada Se van a trabajar Estrategias de duelo Wow Muy bien Es una caminata Familiar Para la que Para poder asistir Tienes que comprar Un kit Que cuesta 1,070 pesos A través Del Instagram De la fundación Vas a saber Cómo adquirir el kit Dónde retirarlo Y qué tiene Cuáles artículos Contiene el kit Ahí los estamos Viendo en pantalla El kit El kit Tiene una camiseta Un bolso Y una gorra Es un compartir Familiar Precioso Bien planificado Donde tendremos Muchas Muchas cosas Positivas Este no es Aunque sea Un grupo de duelo La gente tal vez Piensa que Grupo de duelo Es una gente Que se juntan A llorar Pero están muy lejos De la realidad Lloramos Cuando es necesario Pero también Tenemos actividades Lúdicas Y educativas Muchas charlas Cineforum El duelo Es una actividad Viva Siempre hay que Estar haciendo Algo Nosotros decimos Sentir Mucho Moverse Siempre Es nuestro lema Qué interesante Vuelvo y repito Aris Y las personas Que quieran También Acercarse A la fundación Aquí usted Me había dado Anteriormente La tarjetita Voy a dar los números De teléfono Para que también Los tengan Ya Aris Les compartió Las redes sociales Entonces El teléfono Es 809-870-5868 809-870-5868 La caminata Se va a llevar a cabo Este próximo domingo 17 A las 9 de la mañana En el Jardín Botánico Acérquese A la fundación Dándole sentido A la vida Para que pueda Adquirir sus kits Y para que pueda Ir con su familia A conocer Toda la interesante Actividad Que se lleva a cabo Desde la fundación Todo este accionar Todo este acompañamiento Porque la verdad Es que como dije Anteriormente No nos preocupamos A veces Por ese duelo Que debemos De sobrellevar Cuando perdemos A un ser querido Jardín Botánico 9 de la mañana Domingo 17 de noviembre De este año Así que ya saben Los teléfonos Los repito 809-870-5868 Aris Ha sido un honor Compartir con usted En esta noche Que la visita Se repita Porque la verdad Es que me parece Muy importante El trabajo Que desde la fundación Ustedes realizan Muchas gracias Yo espero A través De esta entrevista Llegarle a muchas personas Que estén sufriendo Invito a los Que nos están viendo Que si usted No tiene un duelo Que bueno Por el momento Todos vamos a tener Algún duelo En la vida Recomiende A ese amigo Que perdió Su esposa A ese padre Que usted sabe Que quizás No ha buscado la ayuda Pero no está bien Se puede volver A ser feliz Luego de una pérdida Gracias Aris Gracias a todo Ese público Que también Nos ha acompañado Hasta aquí El segmento Conectando con Jen Continúo con Academia de Padres Gracias Jennifer Y por supuesto Muchísimas gracias Por traer Esta invitación Importantísima Interesante A la fundación Dándole sentido A la vida Y por supuesto A Aris Que nos extiende Esta invitación A la caminata Que solamente Es el primer paso Para hacer este encuentro Sobre el duelo Perfecto Y señores Tras la pausa Aquí la tenemos ya Mirenlos aquí Aquí están preparaditos Aquí está Mariano Eudis Cordero Que está con nosotros aquí Nuestro queridísimo amigo Ahí lo ven ustedes A ver, a ver, a ver ¿Dónde están ellos? Mirenlos ahí Están preparados ya Para compartir Toda la información De Reescribiendo Mi Historia Tras la pausa Hablamos con ellos No se vayan Quédense ahí Gracias familia Por quedarse con nosotros Esto es Academia de Padres Les recuerdo Nuestro número de teléfono 809-685-4100 Aquí es el número de casita Para cualquier pregunta Información que requieran Por la caminata También de nuestros invitados Que tendremos ahora Para dialogar un poquito Con ellos Así que ya saben Y les recuerdo ¿Verdad? Que el 30 ya de este mes 30 de octubre A las 7 de la noche En la Universidad Católica De Santo Domingo Ahí en el auditorio De la biblioteca ¿Verdad? En la biblioteca Tendremos Celebraremos ¿Verdad? Los 10 años De Academia de Padres Totalmente gratis Música Tendremos paneles Tendremos una conferencia Para todas las familias Un programa En vivo Con brazos extendidos Para toda la familia Que sintoniza Academia de Padres Y por supuesto Gratis señora A las 7 de la noche Únanse a nosotros Para este gran fiestón Sí señor Ahí vamos a estar Vamos a estar Y bueno Lo prometido es deuda Aquí tenemos A nuestros queridísimos amigos Eudis Cordero Que está con nosotros acá Tenemos por aquí A Mariano Sosa Mariano Sosa De la comunidad Coordinador de la comunidad De la renovación Carismática Católica Fuego Nuevo Así se llama Esta comunidad maravillosa Y están con nosotros aquí Bienvenidos Y ese aplauso Por favor Aquí equipo A estos invitados de lujo Que tenemos En la jornada de hoy Bienvenido a casa Que gusto hermano Que gusto tenerte por aquí Que es parte de la familia De Academia de Padres Pero tenemos ya Y Televida con toda su plataforma Exactamente Y también lo hemos Podido compartir de él Y de su talento En muchas actividades Y hoy lo tenemos aquí En casita Quien es la mente maestra Verdad El talento De reescribiendo mi historia Y que nuevamente Lo tenemos aquí En obra En telcine Eddie ¿Qué tú haces Con tantas cosas muchachas? ¿Cómo tú Desplegas tanto talento En tantas cosas? Productor Diriges Actúas Y tienes ¿Verdad? Toda esta idea De poder plasmar Te encanta ¿Verdad? Poder traer estas obras Con formación Con valor Y con mensaje No hay forma de hacerlo Si no me encantará Bueno pues Muchísimas gracias Por la invitación Como ustedes Ya han dicho Me siento en casa Y me siento muy acogido Cada vez que vengo aquí Bueno Yo me alterno Entre el cine El teatro Y también la televisión Porque mi trabajo Como empleo Es en la televisión Entonces Trabajo como guionista De cine, teatro y televisión Y productor de cine, teatro y televisión Entonces He tenido la dicha De conjugar estos artes Y en ocasiones Estamos en la parte del cine Que te absorbe bastante Y luego entonces En la parte del teatro Pero nací como En la parte del teatro Y la evolución ha sido Ya en los últimos años Que hemos estado coqueteando Con el cine Aprovechando las bonanzas De la ley del cine ¿Verdad que sí? Así es A propósito de eso Comenzado Bueno Hemos visto la reforma fiscal Que está apuntando A la ley del cine ¿Qué impacto va a ser Para ustedes Que están en este medio? Bueno Yo solamente le puedo decir Mírenme bien Mírenme bien Yo le puedo decir Que un emprendedor Que nació en la sursa Y se crió En esferas muy pobres De la única manera Que pudo Entrar a una industria Como esta Fue porque existió Fue porque se creó Una ley de cine Y de la sursa A dos veces HBO HBO Latino Y HBO Max Estados Unidos Solamente se logra Con oportunidades como esa Yo creo que eso Lo resume todo Si sin ley de cine Los emprendedores como yo No tendríamos Esa posibilidad Ni remotamente Hay que seguir hablando De eso Hay que seguir hablando Y es una pena Esperamos en Dios Que ahora Que era que Estábamos empezando A despegar Justo entonces Viene esa amenaza Pero ahora Era que estábamos Empezando ya a tocar Esos espacios Interesantes Con nuestra industria Claro Pues bueno Hay una propuesta nueva Hay un musical En torno A una realidad También Que nos traen Ustedes Que quieren dar a conocer A toda la teleaudiencia De Televida Y de Academia de Padres Hay una promo Que se va a estrenar Justamente aquí En este programa Primicia De esta promo Maravillosa Que va a estar Corriendo Por todas las redes sociales Y los diferentes Medios de comunicación Y Televida Y Academia de Padres La trae aquí Para usted Para que nos enteremos De que va Esta hermosísima propuesta Que Eudis Y todo el equipo Todo el elenco Que está trabajando en ella Nos trae para Dentro de unos días Así que vamos a ver Que nos trae Eudis Coder Adelante Desde siempre He creído Que soy quien Está escribiendo La historia de mi vida Pero en verdad Soy yo la guionista O sigo el libreto Que alguien más Escribió para mí Es el destino Las circunstancias O soy yo La que realmente Tiene el control Si la película De la vida Que estás viviendo No te hace feliz Entonces Reescríbelo Ven a divertirte Reírte Y reflexionar Con la formidable Obra musical Reescribiendo mi historia Sábado 12 de noviembre 4 de la tarde Y 8 de la noche En el auditorio De la Casa San Pablo Boletas a la venta En librería de colores De la Casa San Pablo Y en la plataforma Digital de Passline Invita Teatro Fusión Y Multimedios Vida Excelente la invitación Que nos trae Comedia musical Una historia Cuéntanos un poquito De la trama De lo que vamos a vivir El 2 de noviembre Ya, ¿verdad? Franklin Cerquita Para poder disfrutar De Reescribiendo mi historia Como su nombre lo dice Tal vez no tiene un nombre Así De tipo internacional Y cliché ¿No? Reescribiendo mi historia Es reescribiendo mi historia Básicamente Narra la vida De Cintia Una joven Que vive En su habitación Que no le gusta Lo que es su vida Y decide Reescribir Con la ayuda De una De una pantalla digital En donde está Alex Siri Que es una mezcla De Alexa Y Siri Entonces Con la ayuda De este personaje Digital Le convence De que reescriba Su historia Entonces Ella empieza A crear su historia Como Como una estructura De guión El protagonista El primer acto El segundo acto Entonces se va Vinculando la historia De un guión cinematográfico Con la historia propia Porque si evaluamos Cada vida Es como una película Cada uno de nosotros Nos toca ser protagonistas Día a día De nuestra propia historia Entonces Aborda mucho Los temas Psicológicos Y psiquiátricos Sobre todo Después de la pandemia Abordamos la depresión De una manera directa Entonces Nosotros siempre Nosotros siempre Nos hemos caracterizado Por utilizar el arte Para hablar de temas Serios y profundos Porque notamos Que a través de la risa Los shows Las luces La gente se abre Luego al mensaje Que tú le quieras dar Exacto Entonces Básicamente Este personaje Decide reescribir Su historia Pero se da cuenta Que hay unos personajes Que le acompañan Que por más que se quiere Deshacer de ellos No puede Porque Son parte de ellas Está el apego El boicot La herida El pasado Entonces le toca luchar Con todo esto Es lo que nos pasa A los seres humanos Y hay uno que se llama Psiqui Que es la mente Que no descansa Y que le hace Constantemente Le boicotea Y le hace sentir Que no puede Y que no va Para ningún lado Entonces Le toca desafiar Durante toda la historia A estos personajes Para alcanzar Una luz Entonces Al final de la historia Pues No se la puedo contar Porque necesito Que ustedes vayan a ver Aquí están los Actores Actrices Cuéntanos de ellos Bueno Eso es lo que Vamos a tener ahí Se lo conozco yo Sí Aquí tenemos a boicot Se encarga de boicotear Cada vez que El personaje Tiene un Un deseo ¿Verdad? De salir De un emprendimiento Esta es Alexis Siri Que es el personaje Digital Que en su momento Sale de la pantalla Y pasa a ser Un personaje Ya vivo Aquí tenemos A herida Vicky Es la que se encarga De recordarle Permanentemente Esas heridas Que conlleva Que vienen De su pasado De su niñez Tenemos A Sikis Esta es la mente Esta es la que la vuelve loca Con un megáfono Constantemente La revoluciona Y le hace entender Y le hace entender Que no la deja descansar Aquí tenemos a pasado A Jan Delgado Que es ese pasado Que a veces arrastramos Y que no nos deja Y que si no lo soltamos Simple y sencillamente No avanzamos Entonces Este es Alma Esta es la parte noble Esta es la parte de Esa sonrisa Te lleva a eso Tenemos a Melissa Moya Que es la parte del corazón La parte que le hace entender Que si puede La que le toca desafiar A los otros personajes Y Aquí tenemos A Anthony Casado Que es Boycott Este es el encargado De cada En cada iniciativa De hacerle entender Que no va para ningún lado Entonces Interesante Bueno Abordando el trasfondo Ya nos ha dicho Trata Diferentes Temáticas Cuando Y quizás Allí lo plasma Cuando como ser humano Realmente necesitamos Reescribir nuestra historia Cuando nos damos cuenta Mariano Que hay que Reescribirla Para poder Seguir avanzando Bueno Decirle Aprovechar Para Hacer justicia Que esto lo estamos haciendo En conjunto Con la comunidad Fuego Nuevo Que decidió respaldarnos De hecho El hermano aquí Era de lo que siempre Me llamaba Y me decía Mira tú dejaste un vacío En el teatro Hay que volver Y él fue quien Me convenció De De volver a hacer algo Y bueno Estamos trabajando En conjunto Con esta comunidad El vacío Es decir Y entonces En nuestra iglesia Habíamos perdido Las acciones De los tabloncillos Que verdaderamente Es un fruto De bendición Dentro de la iglesia Y lo ha hablado El Papa Francisco Lo ha hablado San Juan Pablo II Y todos nos invitan A evangelizar De las diferentes Modalidades Y esta es una Que llega al corazón De las personas Y al mismo tiempo Le invita A dar un punto De esperanza En su vida Y esta obra Es eso Y por eso Fuego Nuevo Lleva a este punto Trabajamos en lo que Es sanación integral De las personas Porque muchas veces Se dice Tú puedes evangelizar No todo el mundo Puede evangelizar Tiene que estar Una persona Bien evangelizado Para evangelizar Y a mí me consta Que este está bien Bien evangelizado Eso le iba a decir Como ¿Por qué Luis? ¿Por qué Volver a retomarlo Y ustedes Verdad Hacer este compromiso O más bien Empujarlo un poquito Para que vuelva A retomar Esta evangelización De esta manera Que tiene su forma De llegar También A esa persona Específica Si es que Durante un tiempo Trabajábamos Con jóvenes Y allí Nos juntamos Con Eudes Y entonces Nos mezclamos En esta parte Yo me salí Porque mi trabajo Era diferente Pero tus hijas Fueron parte De los montajes Pero mis hijas Se incorporaron En cada uno De los montajes De las obras Que se instalaron Y esto es algo Que ayuda A muchos jóvenes También Lo resarta Lo saca De situaciones Y lo levanta Es decir Que verdaderamente No solamente La evangelización No solamente La dramatización Es un acto De superación En la persona Perfecto Bueno Hemos estado mirando Todo el equipo Que hay un equipo Enorme De gente Muy comprometida Que está Detrás De todo esto Quienes son Esas personas Eudes Quienes están ahí Acompañándote En esta aventura Vamos a ir viendo ¿Verdad? Bueno Tenemos al director Teatral Daniel Sosa Que se estrena Como director En los musicales Una excelente persona Que está Desde 2007 Trabajando conmigo Empezamos en el Teatro Nacional Oye Daniel Tengo que parar Acá Porque es Daniel Daniel fue monaguillo Fue En la parte De programas De adolescente En nuestras comunidades Me tocó Acompañarlo Y conozco La calidad humana Es un gran ser humano Él quizás No es grande En tamaño No Pero no Lo compensa Con otras cosas Es un gran ser humano Definitivamente Bueno Entonces Tenemos a nuestro coreógrafo Jordan Genao Que también Es bastante conocido Ha ganado Muchísimos premios Y también Un colaborador Desde hace muchos años Muchos años Con nosotros Katius Kestede Esta es nuestra Encargada Coach vocal Y se encarga De todo lo que son Las canciones Montaje de voces Y la asistencia También En multiempleo Porque también Es nuestra asistente De producción Qué bueno Ángela Medina Ángela Medina Es nuestra productora Ejecutiva Ya no hay que decir Mucho ¿Verdad? De cuál es su labor Es la parte Del patrocinio Del auspicio De la prensa De la administración Y es también Al igual que Mariano Una de las que me motivó A hacer esto Porque decía lo mismo Se quedó un vacío No se está haciendo esto Y no se está dando oportunidad Así que le agradezco Bastante a ella Bueno Aquí está Angelín Monero Que es nuestra protagonista Es el personaje principal Sobre ella recae Toda la acción De esta historia La estamos trabajando A nivel espiritual Y todo Porque tiene un papel Realmente poderoso Y creo que todos Vamos a quedar Bastante satisfechos Con lo que estamos viendo Qué bueno Tú ¿Verdad Euric? Como católico comprometido Te sientes En la responsabilidad De tocar estos temas Sensibles, sociales Desde tu realidad ¿No? Y bueno ¿Cómo conjugas esta parte? Estoy en el teatro Estoy en las obras Y me toca De todo lo que se te ha dado También dar a los demás A través de esto Así es Como dice mi hermano Mariano Venimos de ser tocados Fue modelo que nos decidimos Mi encuentro con Dios Fue en un grupo de oración Carismático en el 94 Y me sumergí de una manera Tan profunda Que decidí aceptar Abrazar a Dios Y la fe De una manera extraordinaria Y ya luego Guiado por mi iglesia Y la doctrina Empecé a crecer Y a madurar Y Dios a depurarme En el proceso Y ya luego Vino el llamado A la evangelización Si yo les cuento A la gente Que tengo Cuatro películas Bajo la ley De cine Un documental Que estaba En el teatro nacional Como 12 14 veces Y que Y fuimos nominados A los premios soberanos En 2010 Y que yo nunca he pisado Una escuela De teatro De medicina La gente La gente no se lo cree Nunca Pasé por una escuela Formal de formación Si evidentemente Me preparé Y fui autodidacta Pero lo que quiero decir Es resaltar en esto Es que la grandeza No es mía La grandeza es de Dios Que puso un talento Que poco a poco Fuimos descubriendo Y en la medida Que pasan los años Nos fuimos dando cuenta Que agregábamos valor En la medida Que involucrábamos A estos jóvenes Que la única oportunidad Que tenía Para llegar a un teatro Era vía A un ministerio Como este Entonces Ayudó mucho Que el llamado Del ministerio Era evangelizar En lugares Y con formas Que todavía No eran comunes Como meternos A un teatro nacional Que no es un teatro No es un teatro De fe Y entonces Por eso también El cine Porque entendíamos Que el cine Tiene ese impacto Y la decisión Fue simple Un día Yo decía El día que yo estrené Resurrección Lo presentamos Entre aquí y Santiago Casa llena 7500 personas Entre los dos teatros Y yo me sentía orgulloso Pero leí Me cayó un periódico En la mano Que decía Que solamente En el primer fin de semana La película Cristiana o la secreta Había llevado 75 mil O sea Un par de cero más Yo 7500 Y ellos 75 Y yo dije Con el audiovisual La evangelización Llega más lejos Sigue corriendo Aunque tú no estés ahí Y no perece Entonces Esa fue la motivación Realmente De dar el salto Hacia el audiovisual Y que ya estaba enterado De la ley de cine Y Miren Hay una promo Buenísima Hermosísima Que queremos también Compartir Y que nos va contando También esta historia Hermosa Que tenemos aquí Para que La disfrutemos todos Y la disfrutemos en familia Vamos a ver esta promo Que también se une A todo el material Que vamos a ir viendo Todos estos días Adelante Mantenemos ahí Venga Desde siempre He creído que soy Quien está escribiendo La historia de mi vida Pero en verdad Soy yo la guionista O sigo el libreto Que alguien más Escribió para mí Es el destino Las circunstancias O soy yo La que realmente Tiene el control Si la película De la vida Que estás viviendo No te hace feliz Entonces Reescríbelo Ven a divertirte Reírte Y reflexionar Con la formidable Obra musical Reescribiendo mi historia Sábado 12 de noviembre 4 de la tarde Y 8 de la noche En el auditorio De la Casa San Pablo Boletas a la venta En librería de colores De la Casa San Pablo Y en la plataforma Digital de Pansline Invita Teatro Fusión Y Multimedios Vida Venga Ahí la tenemos señores A ver Eudis A ver Mariano Que decirle Al que está ya En su casa Para que no Se pierda De ver Esta maravillosa Propuesta Que tienen ustedes Que decirle A esos que están ahí Bueno Es de suma importancia Que el tiempo Que tú vayas a dedicar Lo dedique en algo Que te pueda ayudar A ti y a tu familia Así es Puede ir en familia Desde lo más pequeño A lo más grande Y todos se van a sentir Almoniosamente Desde las 4 de la tarde El día 2 Pueden viajar en familia A la casa de San Pablo Y allí van a tener Un encuentro maravilloso No se van a arrepentir Yo creo que van a quedarse Hasta en la función De las 8 La siguiente Que empiecen En la de las 4 ¿Verdad Mariano? Exactamente Bueno y decirle Yo no quiero Que me apoyen No, yo no quiero Que me apoyen Porque cuando tú pides apoyo Es como que tú tienes Algo que no vale Y que la gente va a ir Para que tú vayas Y el pobre No, no, no Yo quiero que usted Vaya a disfrutar De algo súper Y mega espectacular Que les aseguro Que es imposible Que usted salga De ese auditorio De la misma manera Que entró Se lo vuelvo a repetir Es imposible Que salga de ese auditorio De la misma forma Que entró Yo le devuelvo el dinero Sí, le devolvemos Yo le devolvamos Ay, mi madre Gracias Bueno, señores Hasta hay un momento Pero nuestro querido Franklin Este jueves Está de cumpleaños Y no podíamos Dejar pasar el momento De celebrarlo De reconocerlo Y de felicitar a mi amigo El deseo El deseo Bueno, deseamos Que mucha gente Vaya a ver Escribiendo mi historia Y deseamos mucha paz Para esos corazones Que están en casa Esperando Esa presencia del Señor Oye, esa vela te duró ¡Ale, goy! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! Gracias, señores ¡Cuarenta y! Ok Por ahí va Gracias, señores Muchas gracias Gracias por todo Mi querido amigo Te deseo larga vida Salud, prosperidad Que el Señor Te dé su paz Y que podamos disfrutarte Por muchísimos años más Y que sigas Compartiendo ese gran corazón Que tú tienes Todo el que conoce a Franklin Destaca La calidad humana Y ese corazón que tiene Y ese servir y dar Dios mío, amigo Eso es lo que te hace grande De verdad Así es Y nada Hoy comemos bizcocho Usted no vino Bueno Aquí todos vamos a comer Ya saben Ellis Se me invitan Para los cumpleaños Claro Muchísimas gracias Por estar aquí Por acompañarnos Y allí estaremos En este gran musical Viendo tu talento ¿Verdad? Y viendo esta gran obra Que es de formación Y de valores Y que usted No se puede perder Amigo ¿Quieres decir algo Para despedirte? Agradecerle Agradecerle el gesto El apoyo La cercanía La familiaridad Con que se vive Esta experiencia Aquí en Televida Gracias de corazón Y que el Señor Nos siga multiplicando Bendiciones Gracias Amén Bueno Hasta la próxima Gracias Bueno Gracias De cada cumpleaños Ta-da Ta-da